¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tops se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tops no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo. Como la prenda que dejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dick ha pensado que podrías probarlo y mientras averiguar algo sobre Tops. Lo entiendo. Déjamelo a mí, Dick. Yo busco a Tops. Gracias. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. Gracias. 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 Dick cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos. Parece un rinconcito acogedor. Despacio. Eso. Muy bien. ¡Rebelio! Esta tiene que ser la Cueva de Tops. Creo que debería entrar. ¡Arresto, momento! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Espelearme! ¡Flimento! ¡Desmayo! Demasiado ha durado esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Tops! ¿Tops? Me manda Dick. ¿Estás aquí? ¿Cómo te estoy encontrando? ¿No? ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Difundo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Parece que Tovs estuvo aquí hace tiempo! Seguro que se ha adentrado en la cueva. ¡Procego! ¡Desmayo! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Difundo! ¡Desmayo! ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Gracias! ¡Incendio! ¡Acción! No es culpa mía que seas un... ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmanche! ¡Rebelio! ¡Protego! 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 ¡ORTUNATEL RAPPING! ¡V aprovechando! ¡¡Reebelio! ¡Reebelio! ¡Un tempio! ¡Comprendo! ¡Rebelio! 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 Ha sonado muy tranquilizador Incendio ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Decido! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡Protecto! ¡Desmanche! ¡Decido! ¡Acción! ¡Ungencia! ¡Comprimo! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Confrido! ¡Confrido! ¡Malditas! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Oh no! Me parece que ese elfo Domestico es Topsy! Pobre Tops, lo dejaron aquí solo con las arañas. ¡Rebelio! 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 Esa mesa me resulta familiar. Parece que he vuelto a la entrada de la cueva. El amo de Tops es odioso. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ya he vuelto de la cueva, Dick. ¡Espléndido! Dick esperaba que le diese recuerdos a Tops. Siento decirte esto, Dick, pero Tops ha fallecido. Parece que no logró evitar a las arañas. ¡Oh, cielos! ¡Era lo que Dick temía solo en esa cueva tanto tiempo! ¡Pobre Tops! Dick y Tops tenían un amo en común. Cuando éste murió, nos separaron. Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts. Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú. Dick extrañaba a suísimo amigo y brindará por él con el corazón apesadumbrado. Siento mucho lo de tu amigo, Dick. Gracias. Eres muy amable. Dick necesita tiempo para asimilarlo si te parece bien. ¡Gracias!